A 15 días de un supuesto atentado contra el alcalde de Pedro Brán en el mismo corredor Duarte, donde está vigilada con cámara 24 horas y que el jefe de la policía aún no tenga evidencia, es lo que hace que la población de Pedro Brán diga que el medio se hizo un autoatentado para llamar la atención. Dicen que eso fue un autointento que se hizo el medio. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que yo creo que eso fue así. Mientras unos ciudadanos lo acusan directamente, otros son muy cautos en sus aclaraciones. Mello se podría cuadrarse mal, pero batea duro. ¿Usted cree que a alguien le tumbaría el polvo? Quizá por una serie de circunstancias que se pueden dar ahí, que se deben de analizar, es por lo que nosotros no emitimos ningún tipo de opinión. ¿Y la fuerza que tiene el alcalde? ¿Alguien le tumbaría el polvo amenazándolo, disparándolo a su jipeta? No quiero entrar en esos detalles. Afirman que el medio quiere aparentar la víctima cuando realmente es victimario de los cuartos del pueblo. Para subir un poco el rating, como es el trabajo, y la población ahora mismo no quiere mucho coro con él, por sus falsas promesas, y que no ha hecho nada en la comunidad. Eso fue el mismo, para ver cómo está aturado, pero eso fue inventado. Sigue el relajo con el dinero del pueblo, de parte del ayuntamiento. El síndico. El síndico de aquí no recoge la basura. Por eso hay los olores ahí. Por eso hay más olores, ahí viene todo el mundo y tira la basura, perro muerto y de todo. El síndico de aquí no está haciendo nada.